¡Ey! ¿Qué? Vidas de sobra, ¿vale? Llevamos vidas de sobra Para enfrentarnos a este tercer jefe De Crash Bandicoot A ver, le gusta flexionar los músculos Cuando tiene público Interesante ¿Y qué me quieres contar con eso? A ver, ¿qué es lo que hace? ¡Tira piedra! ¡Hostia, hostia! Vaya locura, ¿no? Como me ha dado así de primera, ¿no? ¡Madre mía! Vale Vale, parece que tengo que saltar Vale, tengo que saltar cuando las tira No sé qué tengo que hacer yo Para atacarle Vale, 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 sí Cuando me tira una de las tochas, vale, se la devuelvo sin más Wow Es complicado, ¿eh? Es complicado Es complicado Y hay que tener cuidado también con la TNT Vale, vamos a ver Dónde la tira, vale A ver, podría ser más difícil, ¿vale? Podría ser más difícil Vale, van dos Hay que tener cuidado con la TNT Esto, en principio Lo tenemos bastante controlado Eh Wow, wow, wow Casi Casi la palmo Vale, esto explota, ¿verdad? Vale Y ahí va, la tercera Vale, bien Hay que tener cuidado con la TNT, ¿eh? Hay que tener cuidado con la TNT Joder, en principio Va a durar menos de lo que esperaba, ¿eh? Vale Va a tirar este aquí Y ahí va la tocha, ¿eh? Ahí va la tocha ¡Uf! Casi la lío Casi la lío Le he dado al... Le he dado al carro Le he dado al carro Le he dado al carro Efectivamente Le he dado al carro Sí Le he dado al carro A ver, vamos a esperar a que pase el carro Eh... No, le he vuelto ¿Cuándo tengo que darle? Ojo, voy a actualizar el Black Ops 3 Era muy importante eso ahora mismo, ¿eh? Eh... ¿Cuándo tengo que darle? No lo tengo demasiado claro, ¿eh? ¿Ahora? ¡Ahora! Vale, 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 vale Ahí está Ya está, ¿no? ¡Ja, ja! Ahí está Vale, bien Pues... Se me ha durado muy poco, ¿no? Koala bajo control Madre mía Madre mía Madre mía Bueno No está mal A ver Koala bajo control Control La vamos a dar por buena, ¿vale? La vamos a dar por buena Un poco chunga ahí Un poco chungo Pero bueno Pues... Hemos terminado Hemos terminado La segunda isla A ver El episodio Estoy viendo yo aquí Que ha durado poquito, ¿vale? Así que vamos a intentar Hacer algo Vamos a intentar Meternos en Sunset Vista Que es el que hicimos ayer Y a ver si de algún modo Podemos conseguir esa llave Habrá que buscarla Por algún lado El nivel ya está pasado, ¿vale? Hoy simplemente vamos a dedicarnos A buscar esa llave No sé cómo se conseguirá A lo mejor hay que hacer algo en específico No lo sé No tengo ni idea Vale, ya está el contrarreloj No vamos a hacerlo contrarreloj ¿Vale? Vamos a intentar coger todas las cajas Le he dado sin querer, ¿vale? Le he dado sin querer Me voy a tirar Como no pierdo vida No pierdo vida Así que No pasa nada Es que eso está en medio, tío Está en medio No lo he cogido, ¿no? No lo he cogido, tío No lo he cogido A ver, estoy pasando por aquí Vale, fuera Vamos a coger esto A ver, Crash Salta encima de esto Vale Vale, rompemos todo esto Intentamos pillar todo esto Voy a intentar alejarme Para no darle Vale Pues vamos a intentar Conseguir la llave Como digo Ya que hemos terminado esto Vale Listo Allá podemos conseguir Algunas vidas de más Que no vienen mal Nunca Y Vemos otra vez el nivel El nivel que ya vimos ayer Pero bueno Es que No sé Tampoco quiero avanzar A la siguiente isla Es que en principio Era enfrentarse al jefe Pero yo no sabía Que jefe iba a ser tan fácil La verdad Esperaba un poco más De dificultad Hola, buenas Vale, fuera Vale, pues Ya más o menos Conocemos el nivel No ha llegado Al tronco ese de mierda Vale Vamos a hacer una cosa Este nivel es demasiado complicado ¿Vale? No sé cómo se consigue la llave Déjame salir Vale, ahora Vamos a hacer el de Boulder Dash El que hicimos el otro día Que ese nivel Si vamos a poder hacer El Contraslog Que vamos a poder Intentar conseguir Todas las cajas No, el tema de las cajas no Porque había un camino secreto Que no podíamos coger Porque no No sé Todavía no sé Cómo se cogen los caminos secretos Tío, me voy a pasar el juego Y todavía no voy a saber El tema de los caminos secretos Es increíble Vale Vamos a hacer este Venga Creo que está mejor A ver Lo siento Lo siento por este episodio Pero es que tío No quiero seguir avanzando Quería hacer hoy El final de la segunda isla Pero no sé Esperaba algo más Tío Esperaba que se complicase más El nivel difícil De esta isla Está claro que es Sunset Vista Sin duda Y lo pasamos ayer Realmente Con mayor facilidad Que cuando pasamos El nivel difícil De la primera isla Sin duda Esta caja La vamos a coger Venga Vamos para allá Esto es una caja de tiempo Y me he dejado la otra Vale Me da igual Porque el tema de las cajas Ya he dicho antes Que no se puede O al menos Ahora mismo no se puede Vale El contrareloj Si es algo que se puede hacer Y es algo que vamos a intentar Claro está Vale 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 Me estoy chocando Con todo eso Y eso No es que sea bueno No es que sea bueno Porque lógicamente Me retrasa Un poco Es mínimo El tiempo que me retrasa Pero A ver Si estoy haciendo Un contrareloj Todo vale Todo cuenta Mucho Vale No sé en cuanto Lo vamos a hacer En principio Yo creo que haremos un oro El platino A ver Se puede Se puede conseguir Pero Está complicado El platino lo hice En el del jabalí Y es que a ver En el del jabalí Es fácil hacer el platino Digamos Bien No me esperaba yo Esa tenerte ahí No me esperaba yo Esa tenerte ahí Vale Son 5 segundos Los que se Los que se pueden conseguir ahí Vale En el jabalí Como digo Era fácil hacer el platino Porque eso va solo Simplemente tienes que moverte Para los lados Y saltar cuando es necesario Si lo haces todo a la primera Sin chocarte Pues lógicamente Vas a conseguir el platino ¿No? Eh Me acabo de chocar ahí Y me ha frenado bastante Vale Vamos Vale Rompemos esto Hostias Casi no salto Casi no salto Tom A ver Vamos a coger todo esto A los dos estoy ganando vidas aquí Y como no las pierdo Pues es Es como conseguir vidas ilimitadas ¿No? Pero vaya Hay formas mucho más sencillas De conseguir vidas ilimitadas Que esta A ver A ver si dejo de liarla Sería interesante Sería muy interesante De hecho Vale Vale Hay que saltar Vale Bien Aquí hay una de tres ahora Vale Eh No sé que ha pasado antes Este de aquí Que estaba Un poco movido Vale Seguimos Eh Intentando No chocarme con nada Tío Vale ¿Me he chocado con eso? Creo que me he chocado ahí con algo Hay que intentar no chocarse con nada Porque lógicamente esto te frena Y seguramente es lo que decida Entre el oro y el Y el platino Vale Vamos Vale Da igual Me he dejado dos Eh No sé si Va a ser muy necesario Igual sí Igual si era necesario Pararse y cogerlo Pero vaya Yo he preferido no hacerlo La bola la tengo muy cerca Tío Da la sensación De que te va a dar Tío En este nivel Da la sensación De que te va a dar Sobre todo en esta parte En esta parte final La tienes muy cerca Tío Demasiado cerca Vale No sé cuánto caiga No conozco demasiado el nivel A ver Solo lo he pasado una vez ¿Cómo? No he llegado Tío No he llegado Me está vacilando el juego Vale Último intento Último intento Porque es que A ver Creo que he llegado Bueno Creo que he llegado No sé por qué no he llegado Mejor dicho No tengo ni idea De por qué no he llegado No No entiendo muy bien Por qué no he llegado La verdad Bueno Como te digo Último intento Último intento Porque tampoco vamos a estar aquí Toda la vida intentándolo Si no lo consigo Pues no lo consigo Ya en el siguiente episodio Lógicamente empezaremos La tercera isla Y será más interesante Sin duda Vale Me he frenado ahí Y no debería Me he frenado ahí Y no debería Tío ¿En serio? Una más Una más Porque he caído muy pronto A ver Es que tío Es complicado Se debería de ir moviendo Solo Crash Tío Se debería de ir Moviendo solo Hacia adelante Y tú moverlo Hacia los lados Como el nivel del jabalí Es que tío Estar yendo Todo el rato Para abajo Sin parar Es que al final El dedo se va El dedo se va Vale Último intento Este sí que sí Me he chocado con eso Me he frenado un poco Pero vamos bien Vale Un segundo Y otros tres aquí Vale Vamos allá Vale Y las plataformas estas A ver Que es un poco complicado No es nada del otro mundo Pero sí que jode Un poco Vale 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 Bien 35 segundos No sé cuánto será el tiempo No lo he mirado Pero vaya Aún queda nivel Aún queda Mucho nivel Vale He cogido la de dos En vez de la de tres Increíble Lo que no sé Si cuenta Si la bola rompe la caja Igual si cuenta Tío Ni idea Lo que está claro Es que he cogido La de dos En vez de la de tres Como hice antes Y eso Y eso va a perjudicar Vale Llevamos casi un minuto Llevamos casi un minuto Y yo creo que vamos bien Yo creo que vamos bien Aquí hay Ahora Tío Es que no entiendo He caído dos veces ahí No sé por qué Me he caído dos veces En el mismo sitio La verdad Me interesa bastante Saberlo Me interesa bastante Venga Sin parar Vamos 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 Joder Llevamos 20 segundos Estamos En el comienzo todavía Hemos llegado antes A un minuto Y algo Y no sé cuánto quedaría No tiene que quedar mucho Después de ese salto Tan chungo Tío Porque he caído dos veces ahí Es que No sé No sé Sinceramente Cómo he caído dos veces En el mismo sitio A ver Esto No es tan complicado Vale He cogido otra vela de dos Pues nada Pues he cogido otra vela de dos Pues nada Pues Pues a seguir ¿Qué le vamos a hacer? Vale El salto Ese chungo tío Me está tocando los huevos Vale Me los está tocando A ver Vamos a conseguir Ese salto Vamos a conseguir La reguquia Por mis huevos Vale Vale Ahora Joder Tenías que acercarte Y ponerte al límite Porque me he fijado Y tenía un borde ahí Interesante 1,16,23 Platino Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Espectacular Ha merecido la pena ¿Vale? Ha merecido la pena Hemos perdido aquí un ratillo Me ha costado Pero ha merecido la pena Joder Hemos hecho platino Que es el máximo que se puede hacer Así que perfecto Igual se podía hacer en menos tiempo No lo sé Pero yo creo Yo es que no he parado en ningún momento Así que tampoco Yo no he visto Yo no he visto Que me haya chocado con nada Así que Creo que lo hemos hecho Perfecto Y que difícilmente Superable ese tiempo Así que nada más Lo vamos a dejar por aquí Un vídeo así Un poco Fuera de lo común ¿No? Un poco fuera de lo común Porque Hemos hecho aquí al jefe Y después hemos empezado Que si Sunset Vista Que si Boulder Dash Y al final hemos conseguido El platino Vamos a ver los marcadores mundiales 1.15.03 Es el mejor tiempo 1.18.08 Era el tiempo para Para conseguir el platino Por un segundo Un segundo Y dos décimas No está muy lejos Del récord mundial De mi tiempo No está nada Nada mal Así que nada más Espero que os haya gustado Este episodio Y sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Gracias! 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 Gracias!